de la República, Alejandro Yamatey, en relación a la reapertura de nuestro país. Economía, esa información estaremos dando a conocer más adelante, de momento tenemos un enlace con información que surge hace algunos minutos. Muy buenas tardes, Alejandra, un saludo para ti, hasta allá en casa, amigo televidente, gracias por preferirte N23 para informarse durante esta jornada. Y la vamos a mostrar en pantalla imágenes que nos llegan desde el municipio de Amatitlán, un incidente que se dio precisamente en la novena avenida y tercera calle frente al inmueble marcado con el 334 de residenciales Valles de la Mariposa. En ese lugar, un señor identificado como José Antonio García, de 60 años de edad, lamentablemente perdió la vida. Vale la pena aclarar que él, según indicaron los propietarios de un taller de mecánica que se encuentra en ese sector, él aburaba en ese lugar, precisamente reparando vehículos y estaba justamente reparando uno de estos cuando, pues, aparentemente sufrió un paro cardíaco. Él cae, se desplomó al suelo y al momento de la caída, él se golpeó la cabeza con la losa asfáltica. Esto, pues, le provocó la muerte instantánea con los bomberos voluntarios de la 29 compañía de Amatitlán. Llegaron a intentar darle algunas maniobras para recuperar sus signos vitales. Esto ya no fue posible. Pero vale la pena, amigo televidente, aclarar que, pues, él falleció por causas naturales y luego, pues, secundariamente este golpe que él recibió en la cabeza. ¿Por qué lo aclaramos? No faltó quien en redes sociales, pues, especulara que posiblemente se trataba de un caso de COVID-19, lo cual, pues, se descarta completamente. Don José Antonio García, de 60 años, falleció por, aparentemente, paro cardíaco y secundario, un golpe que él recibió en la cabeza. Ahí tenemos estas imágenes en pantalla que nos llegan desde este residencial, Valles de la Mariposa, en Amatitlán. Alejandra, la información que le tenemos desde la unidad móvil. Reveneces contigo a casa, muy buenas tardes.